Estoy en el campo ya, a ver, grabé el vídeo sobre el ayuno que hice hace tres días o dos días y ahora estoy en el campo, estoy con la bicicleta y mira lo que ha pasado no hay nieve, no hay, pero sí lo que hay es un río ahora mira tenemos un río pequeño aquí pero allí es que ese río en el verano no existe, está totalmente seco pero cuando llueve mucho o ahora y ya se está derritiendo un montón de nieve en todo el campo pues se llena y ese río baja por debajo de la urbanización hasta el pueblo y luego se une con el río no me acuerdo pero se une con un río claro claro que sí y llega al mar claro pero pero es es a veces se pone muy 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 grande este río y es muy difícil andar por el campo porque cruza los caminos y hace que sea muy difícil no sé qué hace danay pero se está tumbando no sé por qué porque qué le pasa bueno entonces ya ha cambiado totalmente ya hace 10 grados no hace frío hace mucho viento y anoche había una tormenta que nos despertó había truenos rayos y una lluvia increíble pero ya ya es otro otro día mira mira el cielo despejado entonces es como este este tiempo es lo normal para este la estación en la que estamos es normal con cielos normalmente despejados a veces lluvia claro pero y un poco de sol vale y verde entonces con tanta nieve la nieve no ha sido nada normal nada normal pero bueno bien ya hemos vuelto a la normalidad de la normalidad y ojalá el mundo vuelva también a la normalidad ya toca ya porque estamos ya cansados de estar con una vida anormal entonces pero en la que en el campo no existe nada en el campo no existe ningún problema ningún problema ningún problema mira lo que está pasando en el campo normalidad normalidad como siempre y cuando yo ando por el campo es lo que me digo mira aquí donde donde está el problema aquí no hay problema mira perfección la naturaleza perfección y me siempre me alegra el campo la naturaleza y me pongo feliz de poder estar en mi bicicleta también por primera vez en muchas semanas vale chicos entonces ya con mi río vamos a ir río arriba vamos a ir río arriba vale hasta luego chicos adiós bueno 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 entonces yo estaba hablando de los problemas con el río y los caminos y este río ya cruza el camino los perros pueden pasar sí claro no no les importa y a ver si puedo pasar con la bicicleta No puedo grabarlo porque tengo que agarrar mi bicicleta para hacerlo, pero bueno, es que como se ve, es un río, ya empieza a ser algo fuerte, así que a ver si puedo, sin caerme. Es que debajo de, siempre aquí hay unas piedras, rocas y cosas así, entonces es un poco peligroso porque no veo nada, pero bueno, a ver si puedo. Sí, ya lo he hecho, pero tenía problemas aquí, porque hay mucho barro, barro suelto, horrible, así que casi me caí allí, pero bien, esa parte sin problemas. A ver, mira, vamos a ver lo que hay, lo que hay más arriba. Otra vez ya estamos en problemas, tenemos que cruzar esa parte allí, esa parte, los perros no tienen nada de ganas de cruzar, pero ya estamos, ya tenemos allí arriba dos ríos. Vale, pero entonces voy a cruzar con mucho cuidado, con mucho cuidado, a ver si puedo hacer esa parte allí. Vamos a ver, vale. Deseadme suerte. Douglas tenía una idea mejor, que era cruzar por allí, vale, porque es una parte, una parte muy estrecha, entonces he subido por esta parte. Vale, 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 entonces voy a seguir por este lado, a ver. Bueno, allí sigue el río, allí abajo. Y mira la charca, ahora la charca está al máximo, no puede entrar más agua, y por eso el agua sale. Mira, está saliendo por ahí. Y entonces entra, entra por ese lado y se sale allí. Entonces la charca está al máximo y esto todavía, mira, hay hielo allí un poco. Pero esto va a durar ahora todo el año. Da igual que haga mucho calor, los animales van a tener agua para beber todo el año. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y claro que también entra, el agua entra, sale de los campos porque va hacia arriba, entonces todo el agua baja. Pero qué bien, qué bien. Entonces vamos a tener todas las charcas llenas, llenas de agua. Mira, Douglas está muy bien allí y Dani está a mi lado. Entonces, muy bien. Ha salido algo muy positivo de toda la nieve, que es esto. Fenomenal. Vale chicos, hasta luego. A ver, tengo que volver a casa a ver si puedo. Hasta luego. ¡Gracias!